Chiapas es un aliado en el combate a la corrupción. La responsabilidad es de todos, sociedad y gobierno. Firmamos un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera Federal. Estas acciones están encaminadas a erradicar el desvío de capitales y el lavado de dinero. Delitos que menoscabaron el patrimonio económico. No más empresas fantasmas en Chiapas, digamos no, al enriquecimiento ilícito. Puedo decir, sin lugar a dudas, que este gobierno de Chiapas es el gobierno insignia de la Cuarta Transformación. Primer Informe Gobierno de Chiapas